El equipo de futsal del Sport Club Cañadense continúa sumando amistosos de preparación para lo que será la temporada 2021. Nicolás Tolosa, integrante del cuerpo técnico, nos explica cómo han sido los trabajos durante el 2020 y qué expectativas tienen para lo que será este nuevo año. Ya en esta etapa estamos empezando con los partidos amistosos a partir de que se dio la habilitación. Por suerte ya empezamos a tener un poco más de rodaje después de un año largo parado. Quizá al principio habíamos empezado trabajando por Zoom, pasándole planes a los chicos. A medida que se fue haciendo un poco largo, fuimos también un poquito levantando el pie del acelerador nosotros. Como veíamos que se iba a hacer un poco extenso. Y bueno, ya a partir de septiembre, que nos permitieron ya ingresar al club a entrenar en grupos reducidos. Que estamos haciendo lo que es la preparación para lo que se viene. Que por suerte somos positivos y creemos que vamos a jugar ahora ya en lo pronto. Así que estamos preparándonos ya en el tramo final para eso. Con el correr, bueno, de algunos amistosos, de los entrenamientos, que ya pueden hacerlo aquí en el club. ¿Cómo van viendo al equipo ustedes? Estamos bien. Lo vemos bien. Agarrando ritmo de a poco, sin apurar. Teniendo en cuenta el parate largo que se hizo. Tenemos que ir adaptando por ahí el cuerpo de los chicos de a poco. Entonces, está siendo bien progresivo. El hecho de los amistosos, del ritmo, del volumen de juego de cada uno. Siempre le pedimos a los chicos que vayan escuchando su cuerpo. Entonces, eso nos permite ir siendo bastante progresivos con los minutos de juego. De a poco estamos volviendo a como habíamos empezado el año. Que habíamos empezado en un buen nivel, en un gran nivel. Habíamos podido hacer un único amistoso. Habíamos tenido resultados bastante positivos. Y bueno, después del parate nos afectó. Nos afectó, obviamente. Pero ahora ya de a poco estamos agarrando el ritmo. Encontrando el ritmo con el que habíamos iniciado. En ese trabajo que vos describís que ha sido progresivo. Y que ahora un poco van tomando aquellas herramientas que ya tuvieron en algún momento. ¿Se les ha presentado dificultades o han podido trabajar con cierta comodidad? Sí, se ha presentado alguna dificultad. Obviamente que algunos chicos han tenido... O sea, el cuerpo le ha pasado factura el parate. Pero bueno, siempre trabajando de la mano con los kinesiólogos particulares de cada chico. Se los fue llevando de manera, obviamente, progresiva. Más que dificultades que esas no hemos tenido. Por suerte acá el club nos brinda las herramientas para poder entrenar con comodidad. Trabajando en grupos reducidos en una primera instancia. Ahora ya por suerte estamos trabajando en un grupo... O sea, los dos grupos que habíamos formado juntos. Así que más que dificultades que física de los chicos no hemos tenido. ¡Gracias!